¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Escúchame! ¿Dónde está Lucy? ¡Quedaos aquí y cierra la puerta! ¡Guarda! ¡Lucy! ¡Sal de la piscina! ¡Ven aquí! ¡A la azotea! ¡Venga, venga, venga! Todo saldrá bien, ¿vale? ¡No agachas la cabeza! ¡Cuidado! Estás vivo, Jack Saca a tu familia de este infierno ¡Vamos, vamos, vamos! Tenemos que llegar a la embajada americana ¡Podemos hacerlo! Quiero irme a casa Lo conseguiremos